Hola, soy Luis Larraín, activista chileno, soy fundador y expresidente de Iguales. Desde chico supe que era distinto, no me integraba mucho con mis compañeros hombres, con las mujeres un poco más. Vivía en una burbuja, en un barrio muy cerrado, con puras familias muy parecidas, que pensaban todas iguales, donde no había ningún tipo de diversidad. Esperaba que esta atracción sexual, que claramente la sentía muy fuerte desde la adolescencia, esperaba que algún día se fuera, ilusamente. Pero necesité conocer gays, necesité viajar, ver otras ciudades más abiertas, para entender que yo era eso, que yo era gay también. Cuando salí del clóset, cuando conocí gente con la que me pude sentir identificado, siento que recién ahí empecé a tomar protagonismo de mi vida. Empecé a ser capaz de tomar decisiones sin esconder lo que yo era. Creo que para mí salir del clóset en lo sexual y afectivo, también implicó salir del clóset en otros aspectos, como gustos, intereses, porque yo me sentía reprimido no solamente en lo sexual, sino que también en los intereses en lo laboral, incluso en los estudios. Como que no me atreví a ser yo. Y después de salir del clóset, me empecé a atrever a ser yo. Por lo tanto, mi felicidad, creo que ahí por fin la encontré. Y mi calidad de vida mejoró mucho, porque me dejé de sentir inferior o raro, distinto. Me empecé a sentir más como parte de la sociedad. En el colegio también no me sentía parte. Me habría encantado que quizás los orientadores o psicólogos del colegio hubieran tenido un pequeño sticker con la bandera del orgullo, con un arco iris, con algo que me hiciera sentir acogido. Al principio, en las entrevistas laborales, me sentía muy incómodo cuando me preguntaban si tenía novia, si me pensaba casar. Porque uno empieza a dudar, a inventar, olecando el sexo, le digo mejor que estoy soltero. Y eso te perjudica porque un psicólogo o psicóloga es capaz de notar cuando tú estás inventando algo, cuando tú estás mintiendo. Cuando te gritan algo homofóbico en la calle, no es que se estén negando algún derecho, ni que tu vida no va a tener oportunidades por eso, pero sí te hace sentir constantemente. Ya pasa cada vez menos, pero sí te hace sentir que eres distinto. Creo que el minuto más feliz de mi vida fue justamente salir del clóset. Fue un alivio enorme. Yo sentía que ser gay era el peor secreto que iba a guardar hasta la tumba y que del cual nadie podía enterarse. Salvo que estén en una situación muy hostil con una familia, por ejemplo, hostil, a veces por razones religiosas u otras razones. Si alguien sabe que lo pueden echar de su casa, que le pueden golpear, que puede sufrir violencia, que espere un poco y que busque un entorno seguro donde hacerlo. Ojalá, para cuidar su integridad. Pero que apenas pueda, salga del clóset. Porque creo que para nosotros es imposible ser felices estando dentro del clóset. Va en contra de nuestra naturaleza, en contra de nuestra esencia. Realmente cuando tú te enamoras de hombres y te gustan los hombres y te atraen los hombres, lo mejor que te puedes pasar es conocer a un hombre y no mentirse a uno mismo, tratando de estar con una persona del sexo opuesto solamente porque es lo que manda la tradición o la norma. Cualquier persona que ustedes noten que sea más abierta de mente puede ser un buen aliado para contarle y pedirle ayuda para ver cómo sobrellevarlo. Ojalá todas las personas en el mundo puedan estar fuera del clóset, pero lamentablemente hay realidades tan distintas en nuestro planeta. Hay 70 países donde está criminalizado tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo y por otro lado hay casi 30 países donde tú puedes casar con una persona del mismo sexo. Que honestamente el orgullo recuerden las dos caras que tiene el orgullo. Por un lado es una celebración de visibilidad. La palabra orgullo se usa porque después de estar escondidos durante siglos, después de tener una adolescencia muchas veces triste, solitaria, avergonzados de nosotros mismos, de repente podemos decirle al mundo lo que somos y que no es algo malo, de hecho estamos orgullosos de serlo. Que lo recuerden y que lo celebren ojalá si pueden, pero también que recuerden en el otro lado, la lucha. El orgullo nació por un grupo de personas LGBT que se alzaron contra la policía, cansados de ser reprimidos, cansados de ser encarcelados y golpeados. Y eso todavía hay gente en este planeta que necesita hacerlo. Y quizás ya no nos enredada en bares o en lugares de ambiente en Latinoamérica, probablemente cada vez menos. Pero sí hay gente que lo pasa muy mal. Hay gente que la echan en la casa todavía. Hay gente que la golpean, la violan, la asesinan en la vía pública. No tenemos los mismos derechos en la gran mayoría del mundo. No tenemos las mismas oportunidades tampoco que nos discriminan en los estudios, en el trabajo. Ojalá que celebren el orgullo, pero siempre teniendo conciencia de que hubo mucha gente antes que nosotros que luchó porque nosotros tengamos un mayor bienestar, mayor derecho y que todavía falta. Y que ojalá seamos solidarios entre los movimientos de todo el mundo porque nos necesitamos los unos a los otros.